Él es el carpintero salvadoreño William López, que tomó la iniciativa de diseñar y fabricar un pupitre de madera personalizado para proteger a su hija de seis años del virus, luego de su regreso a las clases presenciales. Para William no tiene precio que su pequeña esté protegida. Más seguro al saber que mi hija está ahí recibiendo su clase, es para protegerla sobre el virus. La niña asiste a la Escuela Pública del Cantón San José Cortés, ubicada en el municipio de Ciudad Delgado, y cursando preparatoria tiene un espacio reservado para su pupitre que le permite tener distancia con los 11 compañeros con los que comparte la clase. William señala que es importante que el gobierno adopte estas medidas para proteger a todos los niños. Es bueno que en el país se implementara la misma fórmula, para que el alumno, especialmente los pequeños, pues estén protegidos, porque cuando están en clase pues tienden a levantarse y se le acerca al compañero a hablarle, tal vez esa idea, implementarla. Salvador acumula 68.318 contagios de COVID-19, de los que 1.880 casos están activos, 2.098 fallecidos y 64.340 personas se han recuperado.